Nos vamos a los penaltis Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Voy a dejarme la camiseta de Francia Chicos, para los penaltis, para agafar Para ver si hago la mufa Pero tengo por debajo la de Argentina Tengo por debajo la de Argentina Tengo la de Francia para ver si soy capaz De agafar a Francia Para hacer la mufa, pero... Ahí vamos, increíble, eh Hubiese sido tan épico La victoria de Argentina con el gol de Messi Increíble, o sea, tenía la final soñada En la prórroga, con gol Me sé que han sido dos de penalti, pero el hat-trip De Benzema Ya, ya lo sé Estoy seguro que lo va a fallar Messi Porque ya marcó antes uno Es que tiene que estar calado, tío ¿Qué pasa? Caliente estar Caliente, estoy que el corazón me va a mil Suele ganar el que empieza disparando Y empieza tirando Francia El primero, ¿no? Sí, Mbappé Ya ha metido ahí dos Ojalá falle este, que es el más importante Mbappé ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, cómetelos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Uy! Casi se la para Dibu, tío La tocó, eh La tuba Ahí va Messi Que hay miedo me da Messi Messi ahora mismo Tiene tanta presión Ya metió antes uno No sabrá para dónde tirarlo Va No me voy ni a apuntar Al final Vaya presión que tiene Messi ahora Gol de Messi Pero no sé que se lo paraba Pero no sé que se lo paraba, eh Es la final de un mundial Es que no somos conscientes Va Coman Va, este lo falla Va Coman Este lo falla, eh ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos! Me hubiese gustado que es lo para Sambapé Pero bueno ¡Bien! Bien, 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 bien A la punta después eso, eh Pues esto superitas todo Al que se lance Al lugar contrario, ¿no? Si no frenas en la carrera Te da mucho pie a Contero Coman, Dibu Voy a poner Ya me entro yo De lo que es Va, Dibu Va, a ver, Dibu Especialista en penaltis Tiene un golpeo increíble, pero Mete, Dibu ¡Dibu, por Dios! Que luego dicen ¿Por qué nunca juegas? ¡Buf! Gol ¡Vamos, vamos! ¡Joya, vamos! Ha estado dos o tres A punto de parárselas, eh Le dio muy mal, eh ¿Quién va? ¡Sus a Menni! ¡Sus a Menni lo falla! O lo falla O le pega un pepinazo Que vamos ¡Sus a Menni lo falla! ¡Sus a Menni lo falla! ¡Sus a Menni lo falla! ¡Vamos! ¡Ata la inclino! ¡Ata la inclino! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡La ha hecho fuera a Xnameni! ¡Sí, señor! ¡Ha fallado dos frontes consecutivos! ¡Vamos! ¡Vamos, por Dios! ¡Mare que me parió! ¡Vamos por Dios! ¡Que no dispare el... ¡Que no dispare la otra hora! bajo ningún concepto, ¿eh? Paredes, dale un pepinazo de abajo arriba y gol. Por favor. Pasa que Paredes es muy pecho frío, ¿eh? De Paredes me fío poco. Me fío poco de Paredes. Este lo falla. ¡Uh! 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 Casi se la para, ¿eh? Casi se la para, ¿eh? Vale. Cuidado ahora, a ver. Esquiebras. Tiene que fallar los dos Argentina y meter los dos Francia. Y capaz lo hacen, ¿eh? Va Colomani. Gol. ¡Uf! Gol de Francia. Si mete Argentina, ya está, ¿eh? ¡Si mete Argentina, ya está! ¡Si mete Argentina, campeón del mundo! ¡Si mete Argentina, campeón del mundo! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Quién va! Es Enzo, creo. Enzo falló en el antepartido, ¿no? ¿Quién es? Es Montiel. El autor del penalti es... Montiel lo falla, tío. Montiel lo falla seguro. Va. Montiel lo falla seguro. Montiel puede dar el título, ¿eh? ¡Montiel, márcaro! ¡Por Dios! ¡Dale un pepinazo! Montiel lo falla, tío. Montiel avanzamiento. Tiene un país completo detrás, Montiel. Tío, es... Lo tiene un fácil, joder. ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Messi, campeón del mundo! ¡Vamos! 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 ¡Cojones! ¡A mamarla! ¡Tantos haters! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Joder! ¡A mamar el chiringuito! ¡Messi, el mejor de la historia! ¡Se acabó el debate! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Vivo Martínez Aldova en el último suspiro del parque! ¡Vamos, joder! ¡Joder! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que no habían hecho nada hasta el minuto 80! ¡Que no sabían ni cómo han llegado aquí! ¡Vamos! ¡Me voy, chicos! ¡Me voy a grabar! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Que yo le chiringuito ahora! ¡Vamos! ¡Vamos!